Ni un panel en todo esto, ¿no? O sea, todo lo que gasté no me devuelven un centavo, básicamente. Sigo un caminante, y está. Brasil, DFC, Tiago, 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 Tiago Silva. Vamos, entendieron todo bien. Esto es nuevo. Primera vez que veo eso. A ver, ¿qué hay? Qué lindo sobre, me gusta el sobre. Ahí no va a haber nada igual, pero bueno. Todos sabemos que siempre que hay una animación diferente, todo sale mal. Como para mantener la idea de que este es el peor sobre, lo voy a abrir primero. No falla, abrilo primero. No falla, abrilo primero. Y lo voy a seguir abriendo primero siempre que funcione. Por más que sea el más choto, otra vez Skriniar, la única vez que esta vez lo puedo vender. Y así, uh, lo pierde. Lo pierde un PSC. Mmmmm. Aunque seguramente se va a comprar más el otro que este, pero no. Eh. Es curioso porque aunque no lo vieron la primera vez, me tomó un sobre intransferible. Lechán, pensé. Y lo usé para hacer a Makelele, creo. Ahora, y lo voy a seguir manteniendo. Funciona abrir estos ores primero diciendo que es el peor de todos. Segunda vez, la otra vez salió Marco Reus haciendo lo mismo. Ya agarpó todo. Ya está, ya agarpó. Vea, si esto sigue así, va a seguir manteniendo abrir el panel. Va a seguir manteniendo abrir el coso primero porque... No falla. Ascencia, 85, ok. Puede valer algo por 12 veces que hay actualmente. Me gusta el diseño del pack también, como se ve ahí. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Habrá paneles, la pregunta? ¿Habrá aunque sea un panel? Panel sí tenemos. Ok. Brasilero. Defensor izquierdo. Felipe. Felipe. Che, cuatro sobres. Dos ochenta y cinco y uno ochenta y seis. Ok. Si se llena la lista, cagamos. Va a tener que empezar a vender. ¡Caminante! ¡De la Champions! ¡Una carta a la Champions! ¡Pensamos que valga la pena todo! ¿Tartén? No. Es el... El del Yalke. ¡Ve! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Algo! Por amor de Dios, parece que tienes un mito que puede pasar. Puede pasar nomás. Puede pasar. Un caminante. Puede pasar. Puede pasar. No lo puedo creer. A ver si aunque sea puedo abrir los tres de la liga sin tener que ir a vaciar. Bueno, ya técnicamente lo puedo abrir. Pero bueno. Un caminante, ¿no? Hay que creer. Hay que creer. No. ¿O Black? ¡Uh! ¡Nomenta de media! ¡Great! Bueno. No es el que quería ir a Suárez, pero bueno. Ponele que está bien. ¡Ponele! Che, está bien. Vente a media. ¿Qué te pasa? Si no está bien eso. Número tres. Abro el tres. Nada. Y nada. No, no está laguado el audio. Lo digo antes de tiempo. Ah, no, mira. Hablé antes de tiempo y salió bien. Salió muy bien. Ok. Ok. Lo primero bueno. En ir atrás y hacer todo. Si hay seis al menos, sí. Pero caminante, ojo. Ojo de caminar. Camina. No lo puedo usar. Es pelicueta. Bien. Bueno. Al menos camino uno. A few moments later. Estoy abriendo sobre la Premier League y esos cabrino eran de la Premier League. O sea, es un caminante. Es un contraste. A ver, ¿qué tenemos? If. Uy, atención. Ojo, 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 ojo. Me gusta, me gusta, me gusta. I like it. I like it. Me están dando ganas de volver a hacer un equipo en la Premier League. Definitivamente. No. Porque dije, no vas a salir tan alto. ¿Qué pasa? Sale alto. Otro caminante. Atención. No se a Valencia otra vez. Ni siquiera es unir. Francés lo puedo usar. ¡Canté! ¡Sí! 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 ¡Sí, ladies and gentlemen! Segunda vez que me sale, por cierto. Ya está. Último sobra. Después, por tanto, voy a conseguir el paque de 100 de... ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Dios! ¡Me escuchás un poco! ¿Eres tú? ¿Me oyes? ¿Sergio? Pique. Obviamente no va a ser el de uno. Tiene que ser el del otro. Pero bueno. ¡Por fin algo! Va a ser una joda si no... ¡Gracias a ver! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Ok, volvió a pegar en el palo y volvió a salir afuera El que viene ahora es el que sale el 82 que todos esperábamos Yo siento que ya se perdió El Black Friday muy interesante pero no saqué ni unis del Black Friday Ahí está, caminante, tenía que decirlo tan fuerte que algo iba a pasar Español, MC, Thiago, Iniesta No recuerdo la última que me salió Iniesta Lo dije tan fuerte que en alguna tenía que pasar Seguí hablando Maxi Igual Iniesta tiene el valor que tiene por la media No por el jugador No sé cuánto costará Gracias por ver este video Y ante la mala de tal vez no tener tantos caminantes Me parece que igual fue bastante bien Para no ser un caminante voy a tener algo de valor Ya ve él Ya ve él Hmm 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 必an haber pegado No cumo Unido Beato De hecho No schon Seg Unido Bat